Talento Latino presenta Yo me estoy cansando de la forma que me trata Hoy yo me voy de aquí Maldito el matrimonio, porque yo creo que es mujer Esto llegó a su fin Me voy de la casa y tengo el anillo Ya no tengo falta justo y final Contigo en la muerte estás divino Y sé que en el cielo nunca llegarás Que me trata de ver hasta los demás sueltos Ese mundo se lo veo Y yo, dale con mi ser Noto a todos los hombres que se casen, miren bien es vos Hoy sí quiero que te hecha No venga así Que a través del viento las palazas se nació del viento Y tú y tú me ingratan mal a tu vida Y mi despedida será tu castito Amante escuchar a toda esta canción Ahora sí Sigo duro En la cañera 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.